Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Angélica, estamos nuevamente en el micro de Aten Capital. Hoy queremos hablarle a las compañeras y a los compañeros de algo muy importante que se viene el 29 de junio. Un año de la explosión de Aguada San Roque. ¿Cómo estás, Yasmín? Un saludo a las compañeras y compañeros. Estamos convocando fuertemente a realizar el paro. Un año de la explosión de Aguada San Roque en un marco de una situación compleja en casi todas las escuelas edilicios. En cada una de las escuelas donde se hace alguna revisión sobre la situación de gas o problemas de edilicios, las escuelas se tienen que parar porque lo que se nota es que lo de Aguada San Roque no fue un hecho aislado, sino que es una política de vaciamiento de la escuela pública. Ese 29 las escuelas tienen que estar paradas, se tiene que escuchar muy fuerte el pedido de justicia por Mariano, Mónica y Nicolás, Mónica Jara en su segundo día de clase. Pero además de Aten Capital estamos diciendo que no basta solamente con que el 29 haya un paro en Neuquén Capital. Decimos que tiene que haber un paro de la setera, lo exigimos. Hubo varios sindicatos que se pronunciaron en este sentido, porque este no es un problema que solamente aqueja Neuquén. Tenemos Sandra, tenemos Rubén, Silvia Rochetti y así lamentablemente vamos sumando a la lista docentes, trabajadores de la educación que pierden su vida trabajando en las escuelas. Como decimos siempre, un triple de crímenes laborales que tienen un principal responsable que es el Estado y los gobiernos que vacían las escuelas públicas y que ponen en riesgo no solamente estamos planteando la salud y la vida de los trabajadores de la educación, sino también de los estudiantes, de las niñas y los niños. Justamente en la Guada de San Roque podríamos estar lamentando algo mucho peor porque por unas horas nada más las niñas y los niños que iban ahí a esa escuela digamos se retiraron y no perdieron su vida. Entonces realmente debería existir ese día un llamado a atención a nivel nacional que diga el 29 de junio paramos porque exigimos justicia. Y exigir justicia tiene como varios planos. Un plano más general que es el de nombrar bien fuertes a Estorioni y a Gutiérrez, a los gobiernos provincial, nacional, pero por el otro lado también exigir que las escuelas que siguen hoy funcionando tengan las condiciones edilicias y que garanticen la seguridad del estudiantado de la comunidad educativa como lo merecen, como un lugar de disputa pública. ¿No? Donde todavía se asiste, donde van los hijos y las hijas de los trabajadores y donde no está garantizado el derecho a la educación en una situación de crisis económica donde la escuela también es un refugio. Así que este 29 paramos fuertemente, nos movilizamos, no basta con hacer el paro y decimos que tiene que haber un paro nacional. Bueno, convocamos entonces fuertemente al paro del 29. Exigimos a la CETERA el paro nacional, lo exigimos también con una solicitada que hemos sacado en el diario Página 12. Y queremos invitar a las compañeras y compañeros a seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.